Proyectos de investigación y colaboración internacional permiten el intercambio en aras de lograr mejor suministro de energía, el ahorro de combustibles fósiles, además de evitar daños a la atmósfera por la emisión del CO2. Automatización de las mediciones de partes y componentes de los sistemas fotovoltaicos, llámese módulos fotovoltaicos, inversores, reguladores de carga de batería, que son necesarios para poder homologar las partes y componentes de estos sistemas con los resultados que dan los fabricantes de estas instalaciones. Y tenemos otro proyecto que se encuentra en estos momentos en el Programa Nacional de Fuentes Renovables de Energía, que es un proyecto de una estrategia de control para los escadas en los parques fotovoltaicos. El objetivo específico que persigue es dotar a las escadas, que no son más que un sistema con control y adquisición de datos, de este parque en particular, dotarlos de herramientas capaces de detectar, aislar y visualizar fallos en tiempo real. Esta estación actinométrica conectada a paneles solares mide las variables meteorológicas y la radiación solar en sus dos formas, global y difusa, lo que permite a los especialistas evaluar y monitorear en tiempo real cualquier panel fotovoltaico. Desde esta sala es posible utilizar la energía acumulada por los inversores o convertidores que transforman la corriente directa en alterna y aprovechan la energía de los paneles fotovoltaicos como fuente también de alimentación a la red. Gracias a la implementación de los sistemas fotovoltaicos en Santiago de Cuba, disminuye el consumo energético y pobladores de comunidades intrincadas como en el municipio La Maya se benefician hoy con este servicio. Esperanza Castellanos Cabrejas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.